Hola, bienvenidos. Estamos en Amor Pilates. Vamos a empezar con el primer ejercicio que se llama el 100, que es para entrar en calor. Así que Lucho, nos ponemos en posición. Vas a alargar los brazos. Vas a mirar de la pancita, elevar el tronco. Bien largos tus brazos al frente. Necesitamos todo el tiempo mantener el abdomen hundido, las costillas súper cerraditas, como una roca a la pancita. Y vamos a mover con energía los brazos, de arriba hacia abajo, para entrar en calor. Para que toda la sangre ya empiece a circular por todo el cuerpo. Inhalo en 5 tiempos y exhalo en 5 tiempos. Inhalo, exhalo. Prosúndase tu exhalación. Y ahora levanto las piernas, flexionadas a 90, para que esté un poquito más desafiante. Y lo mismo, pero con piernas largas. Para hacerlo más desafiante, vamos estirando las piernas. Y ahora llévalas al frente, larguísimas. Aprieta tus glúteos, la parte interna de tus muslos. No dejes de moverte con más energía. Inhalo en 5 tiempos. Exhalo en 5 tiempos. Me detengo un poquito. Hundo el ombligo todo lo que puedo. Y doblo rodillas al pecho. Descanso. Muy bien. Ese es el primer ejercicio de calentamiento. El 100 principal para empezar cualquier rutina de Pilates. Bueno, los esperamos en la siguiente cápsula, aquí en Amor Pilates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!